La buena noticia es que hemos podido traer dos móviles de traslado para áreas que verdaderamente lo necesitan y mucho, porque a veces una ambulancia salva vidas también o un móvil de traslado. Son dos móviles que no son nuevos, nosotros no mentimos, estaban mal utilizados en la zona norte de Mendoza para hacer trámites administrativos y sabiendo la necesidad del sur de la provincia, usamos el ingenio, las recuperamos, las trasladamos en unidad de traslado y hoy es una realidad que lo tenemos porque no tenemos los recursos suficientes para comprar los móviles que nos hubiesen gustado. A mí hoy me hubiese gustado traer una flota, pero bueno, esto es lo que podemos hacer, esto es la verdad, esto es lo que hemos recibido, una provincia quebrada, pero así todos hacemos, todos los días hacemos algo por indicación del señor gobernador y por políticas de salud y creo que vamos a solucionar un problema importante y con pocos recursos. Con que eran unidades que estaban para trasladar personas administrativas, trasladar expedientes, viandas, para la comodidad de los empleados administrativos del Ministerio de Salud. Cuando vimos la necesidad de tantas veces que ha estado el doctor Fredinberg y su equipo en Mendoza planteando esto dijimos dónde hay móviles que no sean útiles para la gente. Los encontramos, los transformamos en unidades de traslado, se les sacan los asientos, se los lleva a Córdoba, se hace una inversión pequeña pero muy importante para nosotros hoy y bueno, hoy tenemos cómo trasladar a nuestra gente del Nihuilo, de la Villa, hacia acá y van, están dotadas con lo mínimo y suficiente, no son ambulancias de alta complejidad, yo no miento, son para traslado, para estabilizar un paciente, pueden ir acompañados por un enfermero o un chofer o un familiar y yo creo que como primer paso le pido a la gente de la Villa, de Nihuil, yo sé que no es lo que necesitan pero es lo que hoy podemos brindarle y no se las vamos a quitar. No vamos a entregar cosas y después se las quitamos, se les va a quedar, se las vamos a renovar si podemos y bueno, esto es lo que hemos venido a hacer y de a poco vamos poniendo en marcha nuevamente el sistema de salud.